¡Y el familia, el día, el día, el día de hoy! En mi silla tengo, en mi sueño Y en ese día me abraza, no me desviaremos Con esta fecha no puedo creer Que sigues conmigo eternamente ¡Me ha salido, Rosario! ¡Me visitas de noche en mi sueño! En ese día me abraza, me despierto Con esta fecha no puedo creer Que sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar, no lo recuerdo ¡Me besas de noche en mi sueño! ¡Y tú no puedes tener en las narizas! ¡Sabe que desayos! ¡A veces para eso eres tu risa! ¡Me besas de noche en mi sueño! ¡Si te vas! ¡Que se está en el cielo! Un beso lindo, dice la tristeza ¡Y él no va a civil o las estrellas! ¡Y él no va a civil o las estrellas! Déjame que me quede en este día Subvenida en el aire de tu aroma Que la vida me muera, no te será Que el vacío de invierno con ausencia Que la ventana instancia tu presencia Que la ausencia me duele intensidad Que el vacío de tu alma que te fuera Que su vida en flor era una fiesta A ver que te salió A ver que me parezco oír tu risa Y se cayó el cielo Hoy no hay peligro en el aire de tu risa Bien como sin vida una estrella Bien como sin vida una estrella La dos hijas de mía A su lado Siempre está suyo Muchas gracias Chau, 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 chau Que la venga siempre Que la venga a todos Abacen todos A su lado Gracias por ver el video.